¿Qué es la técnica de boxeo? ¿Qué es la técnica de boxeo? Entonces con marcarles pequeños detalles, por ahí la idea es que hacer sentir que los golpes lleven más kilos de potencia. Entonces esos kilos de potencia se logra haciendo una mejor técnica y a veces son detalles mínimos que hacen la diferencia. ¿Estás contento con este rol un poco de técnico, de seleccionador, de mirar lo que está pasando con el proyecto Dakar? Sí, sí, muy contento, muy contento porque estamos trabajando con chicos de 14, 15 años, clase 2004, 2005, que captan todo como un nene recién nacido. Cualquier gesto que hace lo captan rápido, entienden rápido. Estuvimos una semana concentrados en el Senar. Anteriormente ya hemos hecho varios campos de entrenamiento en lo cual nosotros vamos seleccionando los pibes, los vamos haciendo entrenar. Si bien en el entrenamiento ya se nota más o menos quién tiene más cositas, menos a quién hay que mejorarlo, hay que corregir. Lo hacemos competir, hemos hecho peleas dentro de los campos. Y bueno, hemos seleccionado, ya hay más o menos varios chicos que vienen muy bien y hay que trabajarlo. Bueno, ¿y tenés tiempo para meterte vos en el gimnasio, para hacer lo tuyo, para entrenar un poco? Sí, 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 yo todavía no cuelgo los guantes, como quien dice, me estoy resistiendo. Pero este ya me puse una meta, este va a ser mi último año y me retiro. Estoy trabajando, me gusta lo que hago, ya tengo que, me gusta estar del otro lado, quiero retirarme bien. Tengo mi hijo que está en el proyecto Dakar también, es junior, al pequeño que veían cuando cae que yo subía a pelear, disfrazado. No está tan pequeño. No está tan pequeño, ya está haciendo sus primeras armas, viene muy bien. Así que es algo que me gusta.